La bajada del patrón de Escope se dio con gran participación de fieles. Hemos hecho el pasacalle con intervención de Toitito Las Escuelas y Ramón Castilla con sus diferentes bandas de músicos. También hemos realizado la bajada de San Juan Bautista de nuestro santo patrón, donde estaba a cargo de la familia Guiber Miranda. Mercedes Miranda destaca el apoyo importante por parte de la municipalidad provincial. Hemos coordinado con el señor alcalde y su gerente, sí nos están colaborando. Gracias a ellos hemos tenido la sonada bajada y la sonada pasacalle. Hemos gastado cerca de una gruesa de cohetes donado por el Consejo Provincial de Escope y la banda de músicos que hemos tenido hasta las 9 y media de la noche. Se espera que los ascopanos participen y no se pierda la religiosidad y la fe. Hemos sufrido mucho porque la tradición se ha estado perdiendo. Este año hemos pensado realizar no solamente lo religioso, pero en coordinación con el nuevo comité que se ha formado, lo vamos a tomar lo social también para que no se pierda la tradición. Al final recomienda que asistan a esta fiesta patronal con actividades muy atractivas. Yo pido a toda la población ascopana que no pierda las esperanzas ni pierda esa tradición que año a año hemos venido conviviendo con estas fiestas patronales. A los que radican en Trujillo, en Chimbote, en diferentes lugares, que se acerquen para este 22 que va a ser el día, la víspera de San Juan Bautista. Vamos a realizar un baile social, entre paréntesis social, con los hermanos Méndez, que va a ser las tarjetas como una invitación y la cerveza va a estar bien baratita. Lo que tiene que prevalecer es la fervoridad. Así, claro. Y el día siguiente tenemos la misa central, que lo hace el Consejo Provincial de Ascope, que ha realizado todos sus gastos. Nos ha ayudado en la decoración de la iglesia, la banda de músicos, ofrendas y el día, en la tarde vamos a tener la procesión y también va a haber el almuerzo en una quermet danzán amenizada por la banda 3 de octubre. Gracias. Gracias.